Hola, buenos días, señor Francisco... Sí, dígame. Vamos a ver, soy el técnico encargado responsable del portero automático. Sí. Vamos a ver, estuvieron ayer por la mañana y me han dicho que no hay ninguna avería en su portero. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que a veces cuando tocan a mi portón, al tercero A, suenan el tercero B. Pero es que no pasa, siempre pasa a veces. Y después aparte, amigos que vienen a mi casa, me tocan al portero y suenan el vecino, y al revés. Yo he tenido que abrirle a gente del vecino cuando yo estaba durmiendo y cosas de esas. O sea, que no es una cosa que pase una vez ni dos. Ya, pero usted tiene que comprender que si va un técnico, echa un vistazo y no tiene avería porque el portero suena, es decir, lo que no podemos hacer es que estamos mandando técnicos, aparte de que, bueno, me han contado de que estaba usted un poquito alterado y tal, con el tema de la reparación y tal. ¿Qué dice? O sea, yo he dicho que no funciona, es lo único que he dicho, vamos. Yo lo único que le dije. Además, yo no he hablado con él. Yo le dije al jefe de obra que no funcionaba. Yo no me estoy metiendo con nadie, no estoy sintando nadie ni nada. Yo simplemente digo que es que no funciona y ya está. Ya, pero a usted no le dicen nada, pero luego me llaman a mí como responsable de lo que son los porteros automáticos y tengo que tener, dando explicaciones ante una situación que es que no tengo por qué darla. Es decir, porque si estamos hablando de que si yo no hubiera ido a su casa, bueno, pues me parece muy bien. Pero es que se ha mandado un técnico ya que al estar revisando la instalación y que no hay ningún problema con el portero automático, oiga. A ver, pero es que sí que lo hay, que se lo estoy diciendo yo. Bueno, eso no me gusta, que yo no sé por qué no funciona. Yo, que vamos, que yo se lo diré a los de la constructora y ya está. Los de la constructora ya me han llamado a mí por teléfono. Ah, pues entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, pues el problema está en que son ustedes como clientes también un poquito toque a coj... Perdóneme, creo. No, a ver, no se pasa. Es que el portero de mi casa no me funciona. ¿Ves? Y yo no digo que los segan ahí vosotros los que lo tengáis que arreglar. Es que yo no... Sí, pero ustedes son los que están calentando. Yo no caliento nada. Yo he dicho a la empresa que no me funciona el portero automático únicamente. Yo no he calentado a nadie. No se pasa usted. No, yo no me estoy pasando, señor. No, tranquilícese. No, yo me estoy tranquilizando. Espera un poquito que está aquí el técnico que estuvo allí. ¡José! ¡José! Vente para acá un momento. Este lado con el tonto este de alguien de las rozas. Que dice que sigue la avería. El tonto lo coj... es este. ¡Uf! Lo voy a matar. Oiga. Espera, sí, diga. Que tonto será su p... madre. ¿Vale? Te voy a decir una cosa. Eso es lo que le digo. No tienes lo que tienes que tener para que me presente yo en tu casa esta tarde y me lo digas a la cara. Sí, pues, preséntate. Te voy a meter con toda la aurucelada en toda la cabeza. ¿Pero usted qué c... se cree que es? ¿Payaso? Tú eres un tonto y además en condiciones. Sí, sí. Tú sí que eres un payaso. Y te voy a decir otra cosa. Sé dónde está la avería, pero ahora no me da la gana de arreglarla. Por tonto que eres. Tú eres un payaso, hombre. Espera que te voy a pasar con el técnico. Espera. ¡Francisco! ¿Qué? Soy Sidro Montalvo del programa 3D también, Daniel. ¡Qué grande, Isidro! Bueno, pues un abrazo muy grande y que sepas que es una llamadita que te regala tu amigo Carlos. Un abrazo muy grande a los dos. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Qué gracia.